Es increíble, es un asco. Y bueno, la amistad entre Álvaro Morales y el Burro Van Ranking llegó a su fin. Por un tuit. Ahí les va el chisme. Resulta que Álvaro subió a sus redes un mensaje en donde mencionaba al burrito. Y hasta parecía que se burlaba. Ve a qué nos referimos. A ver qué decía. Muy parecido al Burro Van Ranking en mesas de fútbol, cuyas tablas y sentido común lo llevan más a preguntar que a opinar frente a compañeros o invitados con superioridad intelectual. Bueno, pero el burro no se sabe quedar callado y le contestó esto a Álvaro Morales. Venga, burro. Mira, conmigo no te metas, p***, Álvaro Morales. Te lo digo en serio, en tu cara aquí. Bájale tantito de b***os. O da la cara. Y págame, cabrón. Le decimos el podcast que te hiciste, p***o. La poca capacidad intelectual del burro cuando está con sus entrevistados en Los Racespecialistas. Yo le he dicho, yo no soy especialista. Y bueno, esto se pone mejor. Y como el villano de telenovela Chafa, que al parecer intenta ser Álvaro, le respondió con un video lleno de muchas risas diabólicas. Muy extrañas, por cierto. Burrito, te falta capacidad lectora y de comprensión. Te alabé, pero ni cuenta te diste, burrito. Te quiero. Besitos. ¿No lo vas a pagar? Págale. Chao. Que le pares. Oye, perdón, ¿este señor fue el que escribió cañitas? Álvaro Morales escribió cañitas. ¿Qué tal? Perdón, pero ese estrejo no tiene nada que ver. Y bueno, después de esa risa, solo estaba esperando a que le ofreciera una deliciosa manzana envenenada. El burro. ¿Sabes qué? Yo no había visto algo tan real y tan genuino como la risa de Álvaro desde la vez que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se abrazaron, ¿se acuerdan? Más o menos así de sincero. En Acatempano, precisamente. Págale al burro, Alvarito. Pero a ver, a ver, no es normal que se peleen tanto por algo tan irrelevante. Es lo que pasa cuando hay una tensión sexual no resuelta. Exacto, exacto. ¿Oíste estaca? ¿Oíste? A ver si ya llegó el momento de resolver, ¿no? 40 años esperando. Llegó ese momento. Ah, pero estás molestándome con mi bigote, güey, que te digo, sin querer. Es lo que te he dicho siempre, que ese bigote no va ahí. Hay tensión. Yo sé, hay tensión, desde hace muchos años. Álvaro Morales. Yo ya te he dicho muchas veces que ese bigote que traes ahí me raspa, güey. O sea, de veras. Más tensión. Pero la nuca. Ya. Álvaro Morales debería de dedicarse a ser político del PRI porque está haciendo todo lo correcto para caerle mal a la gente. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, es verdad. Pobrecito burro, la verdad, quedó más confundido con la respuesta de Álvaro que cuando despertó a un lado de Luis Miguel en Acapulco y dijo, ¡Ah, caray! ¿Y ahora qué son? ¡Ah, qué haces, qué haces, Luis Miguel! ¡Y bueno!